En esta lección de ajedrez te traemos táctica de lujo, una partida donde las blancas juegan de manera espectacular y dejan tiesos a negras con golpes tácticos maravillosos, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos táctica de lujo, una partida donde vas a ver maniobras tácticas con hartas ideas, maldades y que van a ir descolocando al negro hasta el golpe final para que aprendas que la táctica es valiosa y sirve para cambiar destino de partidas o rematarlas como esta partida jugada por correspondencia en 1985 con blancas peterson y con negras nielsen en esta partida que comenzó con e4 y vamos a ver en el tablero un f4 gambito de rey que el negro acepta peón por peón, bien compadre, acepto los gambitos nomás y aquí el blanco tiene muchas opciones en esta línea hay maestros que juegan caballo f3 para cuidar la entrada de dama negra en h4 otros simplemente juegan caballo c3, otros juegan alfil c4, otros juegan alfil e2 invitando al negro que venga con un hackeo compadre pero aquí el maestro peterson juega caballo f3 y ahora el negro tiene varias opciones puede jugar d6, puede jugar caballo f6, puede jugar h6, puede jugar alfil e7 o también puede jugar lo que jugó aquí el negro que es g5 en realidad después de caballo f3 el módulo recomienda como más sólida d6 y caballo f6 lo que nos quita que g5 sea mala ¿no? ojo, si d6 que es la idea fundamental de la defensa Fischer d4, g5, siempre le diría a esta posición del gambito de rey el peón de g que corre a defender el peón de f4 para después avanzar hacia g4 y una lucha de peones que se vienen como una avalancha y defensa sólida la blanca h4, g4, caballo g1, imagínense la posición dama f6, caballo c3 y una partida tranquila, el negro tiene una pequeña ventaja por el peón de más claro que estos peones están súper adelantados pero hacen daño, cuidado esa es una opción pero en la partida el maestro después de caballo f3 jugó g5 y acá el blanco tiene varias ideas una sería jugar el peón de h4 otra jugar d4 para ocupar el centro otra jugar caballo c3 otra jugar h3 lo que más recomienda el módulo es h4 y d4 en la partida en cambio el maestro peterson jugó al fil c4 la idea de la blanca, al menos la del maestro peterson es mirar el punto f7 y de hecho hay maestros que dicen que una idea básica de apertura una de las orientaciones básicas de apertura es pegarle a los puntos débiles de la posición enemiga y uno de los puntos débiles es el punto f7 como el negro me va a pegar el punto f2 pero bueno, son ideas en realidad después de g5 también se podría optar por h4 que es una idea fuerte aquí el negro podría pasar el peón aunque lo más fuerte se considera d5 según el módulo peón por peón g4 caballo e5, d7 clavando el caballo d2, caballo f6 y el negro sin problema todavía tiene un peón de más y hay que jugar el juego, ¿no? pero bueno, en la partida después de g5 el blanco juega al fil c4 y ahora el negro a por lo suyo g4, avanza el peón le pega el caballo de f3 y aquí el blanco va a entrar a una línea muy aguda que la juegan los valientes los que están bien preparados teóricamente y los que tienen sangre fría aquí el blanco jugó en roca corto toma cachito de goma entrando en el gambito mucio el gambito mucio salvaje que entrega una pieza toma cachito de goma te entrego la pieza ojo, ¿ah? que después de g4 en roca una buena opción otra opción para el blanco podría ser jugar caballo g1 pero el negro va a quedar con ventaja de desarrollo después de dama h4 rey f1 ya le rompió en roca el blanco al fil h6 me están hinchando dama h1 y aquí el negro podría jugar dama f6 o incluso cambiar aunque se recomienda mover la dama a f6 y si caballo se trae caballo h7 y el negro una partida tranquila pero buen juego mejor el negro pero después de g4 el maestro peterson valiente le mandó por correspondencia respuesta en roca corto y le puso toma cachito de goma cuando Neil se envió el correo y abrió el sobre oh my god se escuchó bueno y estamos en la teoría todo esto es teórico peón por caballo wow 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 y aquí hay que saberse muy bien la línea no solamente la línea principal la línea secundaria la tercera saberse la sutileza de la línea aquí el blanco debe jugar dama por peón la idea es dama por peón y atacar sobre el punto f7 ese es el plan general después jugar d4 abrir el alfil de casilla negra armachou si después de peón por caballo se juega por ejemplo d4 oye d5 y el negro empieza a quedar mejor peón por peón alfil g4 me están hinchando la reverenda compadre dama e1 jaque dama e7 dama efeo no hay que enviar dama dama f6 y después de torre 1 rey d8 y el negro tranquilo pieza de ventaja y el blanco no tiene compensación en fin pero en la partida después de peón por caballo el blanco juega dama por peón comiéndose el peón de f3 tocando el peón de f4 para tirar toda la carne por la parrilla por la columna f pues compadre y aquí el negro tiene dama f6 dama e7 incluso dama g5 ojo así que si se le olvida la línea mueve a la dama adónde bueno eso es lo correcto lo más correcto es jugar acá a f6 y que jugó el negro dama f6 si después de dama por peón se juega la dama a e7 que es la segunda opción que da el módulo dama por peón ya tengo una dos tres piezas mirando f7 dama c5 jaque se está cayendo el alfil oh my god torre f2 dama por alfil dama e5 jaque pum 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 y ahí está la idea de la línea compadre dama e6 vengan por acá papito y el negro sigue con ventaja el tema es que la dama negra es la que más juega por las negras compadre y es un gran problema pero bueno en la partida después de dama por peón el negro juega correctamente dama f6 defiende el peón y también mira aquí a d4 tocando al alfil de c4 porque obviamente el rey queda en posición de jaque y ahora hay varias opciones para el blanco la principal es jugar d3 usted podría intentarse con d4 pero en el fondo ahí se pone para la foto dama por peón me entregó un peón gracias you welcome jaqueline y se queda alfil así que no hay que hacer muchas cosas pero el tema que después de dama f6 el módulo recomienda que el blanco juegue d3 d6 activando el alfil de casilla blanca caballo s3 caballo e7 la idea es que el caballo venga acá a g6 para defender f4 alfil por caballo bc6 dama e3 dama g6 y el negro con ventajita una leve ventaja aparte que tiene pieza de maspo o sea si el negro se enroca largo estamos por otro lado pero bueno en la partida después de dama f6 el maestro con blanca juega e5 que es dudosa porque es mejor de 3 le entrega un peón gratis al negro que se come el peón buena movida después de 5 también se podría haber jugado un dama b6 pum hack pero es otra historia era mejor comerse el peón no hay amenaza inmediata del blanco y ahora el maestro petersen empieza a danzar su acuerda floja con golpes tácticos que llevan a que el negro tenga que jugar fino para no equivocarse y ahora le manda la sorprendente atrevida y un poquito dudosa alfil por peón hack toma cachito de goma en realidad después de dama por peón el blanco tenía que tomar alguna iniciativa potente por ejemplo se puede jugar e3 alfil h6 caballo c3 caballo c7 pero el negro está quedando muy bien ventaja negra por eso que el blanco tenía que cambiar el ritmo del juego meterle un poquito de sazón condimentar la partida complicar al negro por eso que después de dama por peón se tira con alfil por peón hack e interesante entre interesante y dosa en realidad y aquí el rey se come el alfil para que hay tanto cuestión ojo el blanco ya se ha dedicado dos pies y ahora el blanco con tuti d4 tocando la dama que valiente que valiente compadre en realidad después de rey por alfil no hay que jugar pasivo d3 no sirve alfil h6 porque el negro va a empezar a defender tuti y se va a defender a defender a defender y ahí va a quedar el blanco caballo 7 fíjense el caballo viene por acá caballo 7 caballo g6 alfil e3 hice alfil por peón alfil por torre ae1 pero el negro está happy después de dama d6 por eso que después de rey por alfil el blanco juega d4 de hecho en esta línea del gambito musio salvaje hay una partida brillante de Chirov contra la Pinskia que se la trajimos por ahí alguna vez d4 tocando dama y aquí la dama negra tiene dos opciones juega f5 o se come el peón se comió el peón dama por peón y da jaque pero dama por peón no es tan buena en verdad después de d4 parece mejor dama f5 si alfil por peón caballo f6 caballo c3 d6 y si dama e3 dama e6 y el blanco viendo como el negro está sacando ventaja ya son dos piezas falta fuerza y energía en el ataque blanco ventaja negra pero el tema es que después de d4 el negro se come el peón y da jaque y parece que es buena bueno sigue teniendo ventaja el negro alfil e3 le entrega a este peoncito y obviamente que no se puede dama por alfil por dama por dama y el peón está clavadito y se acaba la partida buenas noches pastores cierto así que después de dama por peón jaque el blanco juega alfil e3 y aquí el negro tenía varias opciones una era jugar a g7 otra jugar a f6 otra a e5 comerse el peón de b2 era entregarle el peón de f4 con ataque poderoso del blanco que tiene ventaja ahora dama por peón dama f6 dama c4 ui 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 toma cachito de goma d5 uuuh da por peón el blanco haciendo peo la posición negra alfil e7 dama por alfil y sigo hinchando a la negra con la torre pegándole a la dama más clavada que mariposa de museo y después de dama por torre para acabar la tortura rey por dama alfil f6 y el tema que el negro queda tieso caballo de 2 alfil por torre dama por peón pum jaque y se va a ir la torre de a8 caballo de 7 dama por torre ventaja blanca wow 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 por eso que después de alfil e3 no hay que comerse el peón de b2 pero en la partida el negro juega dama f6 que no es lo mejor después de alfil e3 había que jugar dama g7 con la idea de si caballo c3 caballo f6 alfil por alfil c5 pum jaqueline rey h1 d6 y el negro está con ventaja que me dicen pero el tema que después de alfil e3 lo que hace una casilla de diferencia el negro juega dama f6 y ahora el blanco juega alfil por peón cuando en realidad después de dama f6 quizás caballo c3 pero ya el blanco agarra ritmo le entra energía al motor caballo e7 caballo d5 dama f5 torre a d1 y después del sufrimiento el blanco empieza a respirar dama por dama por torre por rey e8 caballo c7 jaqueline compadre rey d8 caballo e6 y el blanco tiene tablita pero después de dama f6 el blanco juega alfil por peón que interesante y ahora el negro se asusta podría haber jugado a caballo c6 podría haber jugado alfil c5 jaque podría haber jugado a caballo e7 podría haber jugado a d6 pero juega rey e8 que no es mala movida pero podría haber activado alguna pieza caballo c3 caballo e7 todo bien aquí el blanco puede jugar torre a e1 puede jugar caballo e4 pegando a dama f6 puede jugar caballo b5 metiéndose aquí en c7 uff el blanco aquí juega caballo e4 tocando a dama y ahora la dama juega f5 que es más mala que pegarle a la abuela horrible movida que va a echar a perder la posición de las negras en realidad después de caballo e4 el negro tenía un poco de ventaja pero la amenaza atenta de ataque blanco estaba ahí, ahí, ahí calentito había que jugar dama d4 pum y jaqueline y si alfil e3 dama g7 caballo f6 jaque rey d8 caballo h5 como están hinchando dama g8 alfil d4 alfil h6 cuidadín liren cuidadín liren si alfil por torre dama por ventaja negra así que después de alfil h6 torre a e1 es la buena y la posición está igual a el blanco con ataque negro defendiéndose como puede pero después de caballo e4 el maestro Nielsen juega la horrible dama f5 y ahora empieza la táctica de lujo uno dice pero cómo puede aprovechar esa posición del rey en el centro la dama en f5 el caballo en el 7 parece que no se puede entrar pero la táctica viene en ayuda del maestro peterson que juega la durísima alfil por peón está amenazando dama f7 si es que la dama negra sale está amenazando dama por dama también se come la dama y amenaza además el caballo a d6 jaque doblete mucha amenaza múltiple tan fuerte la movida alfil c7 que aquí el maestro Nielsen dijo mejor me voy porque estoy gastando plata en las cartas y hasta en pie están cara mejor me la guardo para ver algunos videos de chestú y aportar la chestú que me dice abandonó el negro el tema es que estaba perdido por ejemplo si evita el doblete con dama e6 cierto el tema que le meten la brillante dama f7 movida de desviación si dama por dama la dama deja defender de 6 caballo de 6 pum pum mate uy 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 y si después de alfil por peón en c7 el negro jugara por ejemplo alfil h6 el problema el problema que viene dama h5 toma cachito de goma jaqueline buena movida y la casa negra se cae pero increíblemente compadre si rey f8 ojo ah ya sabemos que si dama por dama caballo de 6 mate luna porque la columna f la controla torre y el rey negro está atrapadito así que después dama h5 jaque buena caballo g6 me como la dama y ya el negro huela gladiolo y empieza a arrancar para cualquier lado torre f8 caballo de 6 pum pum rey e7 dama e4 caballo e5 toma cachito de goma mate pum pum y así un ataque demoledor del blanco por eso que después de alfil por peor en c7 enero dijo me voy para la casa mejor porque si no como vimos este mate más bonito dama e6 defendiendo bien espectacular dama f7 movida de aviación dama por dama caballo de 6 mate una táctica de lujo de petersen impresionante que me dice le gustó el partida si le gustó deje sus comentarios deje su like le dice el video compártelo con su amigo jenesista enséñalo a su alumno en su clase academia suscríbase al canal de youtube invito a sus amigos un millón de suscriptores y se puede apoyar en el paypal fantástico porque así puedo gastar más tiempo con el ajedrez para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que esté bien chau chau y se puede apoyar en el paypal y se puede apoyar en el paypal a suscriptores y se puede apoyar en el paypal Amén.